¡Suscríbete al canal! 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 no. Esa es la del Grupo Merderano. Esa es otra. Ah, ok, ok. Una pregunta. ¿Ustedes que viven la vida de los humanos, de los seres humanos? ¿Cuál es esa? ¿Cuál tú vives? No, porque somos mortales. Somos mortales. Yo soy un espíritu en la tierra. Yo no soy de esa. Las mujeres que se llaman Débora, ¿qué reputación tienen en la sociedad? En verdad, yo no... Que son apellidos granos. Hay una que se llama así. Mira, yo no soy de la gente que te puede decir que por un nombre tú agarras y vas a juzgar a una gente. Pero la Débora. Y las Marías. Y la Jennifer. Y la Jennifer. Las Sofías. No andamos... No andamos estigmatizando nombres. Pero, ¿cuál nombre te ha dado problema? Ponlo en los comentarios. Las Hillary. ¡Ey! 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 Pues sí. Entonces, estamos en Débora. Déborame otra vez. ¡Papá! Vamos a poner contexto primero. Pasaron el mal rojo. Félix, si yo tengo un disparate, tú me corrigen. Ajá. Pasaron el mal rojo. Vamos a poner contexto histórico. Ese fue un disparate. Pasaron el mal rojo. Moisés. Moisés. Agnese. Se desvive, pero deja los mandamientos. Que el mal rojo quedó así rojo porque iban pasando. En esos días van un par de mujeres que estaban conectadas con ella. Y quedó así. Y quedó así rojo. ¿De qué va el mal rojo? ¿De qué va el mal rojo? No, no. Lo que pasó fue que antes, para poder hablar de los jueces, hay que hablar del capítulo 18 de Éxodo, donde Moisés elige a los jueces. ¿De Éxodo? Y en el capítulo anterior. Moisés estaba... Yo iba a llegar ahí, Félix. No fue que yo me equivoqué. Lo que pasa es que Félix cuenta la Biblia como Tarantino. Y de repente hay unos pies. Entonces, Moisés elige a los jueces. Exacto. Moisés estaba estresado porque Moisés tenía dos mujeres, loco. Y un pueblo que molestaba mucho. Dos mujeres y un pueblo. Dos mujeres y un pueblo. Dos mujeres y un pueblo. Yo creo que Manilejo es igualito. Eso me suena la historia de un alcalde que no mencioné dos mujeres y un pueblo. Moisés tenía una mujer blanquita, bonita, ¿sabes? Para tener esa foto en Instagram. Una popi. Y tenía una morenita para vivir, para ser feliz. Exacto. La de la ropa. Una con figuría en las redes y otra con la que tú... ¿En serio? ¿Moisete? ¿Te moviste a ese nivel? Moisés, no. En ese tiempo era... Era el viejo de San Francisco. Loco, tú podías tener barrio. Se valía. Y todavía en Medio Oriente, para allá se hace... Se usa, se usa. Entonces, el suegro... Oye, aquí el suegro de Moisés lo ve estresado, ve que el muchacho ya está... Demasiado trabajo. Mucho trabajo. Le dice, delega trabajo, que aquí lo que más hay es gente... Vamos a designar. Exacto. Delega gente que funcione como juez para que tú puedas gobernar mejor el pueblo. Sí, porque además lo que pasa es que a Moisés, por ejemplo, un chivo tuyo se metió a mi granja y me comió todos los vegetales. Todo mi cielo. Había que ir a un de Moisés para que Moisés coma una decisión. ¿Qué hacemos con tu chivo? ¿Qué hacemos contigo? Exactamente. Entonces, todos esos casos para Moisés eran demasiados. Exactamente. Me encanta que todos los ciclos son en contra de la autoridad centralizada. Sí, sí, sí. Total, sí. Totalmente. Ahí veo que salieron los municipios. Hicieron 12 municipios, hicieron de una vez. Claro. Gobierno central, Moisés. La tribu, la tribu. Claro, de una vez. Sí, sí, sí. Gobierno central, Moisés. Formado de provincia. Vamos, exacto. Entonces, él elige gente. Normalmente la gente... Estamos hablando de una sociedad donde la política es violenta, es guerra. Entonces, él tenía que poner gente para gobernar que fueran... Que fueran valientes. Guerrero también. Guerrero también. Que fueran valientes. Sí, que sean valientes, pero valentía ahí se traduciría en el lenguaje de nosotros a violencia. Diputado Morísio. Gente que no cogiera esa. Chucky, como le dicen. Sí. Sí, lo que Dios va a ir derretar. Sí. Chucky que amara a nadie. No, que lo de Sion. Son Chucky, lo de Sion. Exacto. Lo de Sion, son Chucky. En las 42. Exactamente. Entonces, Dios eligió 12 jueces. ¿Ahí estaba de bueno en esos 12? No, todavía no. No, todavía, exactamente. Los jueces obviamente iban desapareciendo y se renovaron. Los cambiaban por otro. Algunos renunciaban porque dicen que ey, me dieron que esta botella pero yo no sabía que trabaja de verdad. Sino que a muchos lo pusieron y dije que loco yo voy a renunciar. Porque hay que ir a pelea de verdad. Y yo me sabe que era una asesoría. Exacto. Yo pensé que era juzgar nada más. Que llegamos a Débora. Débora, según tengo entendido, es la única mujer que fue jueza. La cuarta. Hubieron varias y en la misma historia de Débora hay que hablar también de que no fue juez pero fue muy... Jael. Sí, pues Jael va al final. Jael va al final. Jael podía trabajar en The Walking Dead. No, no, no. ¡Dosé, adelante! ¡Dosé, adelante! ¡Dosé, adelante! ¡Dame, dame! Es que Feli quiere contar lo bueno adelante. Vamos con Débora. ¿Quién es Jael? ¿Y qué fue lo que hizo? En el capítulo próximo. Cálmate, Tarantino. Déjame prender espíritu de Tarantino. Me está, me está sanando. Entonces, la gente... Tarde que no te gusten los pies. La gente, evidentemente, iba donde Débora a buscar, a que juzguen casos, ¿no? Mira, Débora, pasó esto, y estoy diciendo, ¡pum! Mira, Débora, pasó esto, ¡pum! Y ella estaba en sus menesteres de jueza. Resulta que Débora también era profetisa. Sí, era profetisa. Débora era profetisa y Dios había traído palabra a ella. Jael también. Adivinen quién te va a partir la cabeza. Había un pana llamado Cisara. 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 Sí. Que el pana, loco, era... Tuvo el mundo que tenía miedo, loco, porque el tipo tenía lo último cacabeles en tecnología de guerra. ¿Cómo así? O sea, espérate, espérate. Era el puto. Una lanza malalga. Un palo con pullita. No, tenía carros. Piedras diferentes. Carros, de esos de vainas, de hierro, loco. Era una vaina criminal. Mad Max. Exacto. Estilo Mad Max. Exactamente. Estaba de que witness me. Era vaina así que el tipo tenía. 900 vainas del tipo tenía. Un ejército grandísimo al punto tal de que mucha gente dijo, tú sabes qué, vamos a recoger, porque este tipo está jodiendo pilas. ¿Qué pasa? Acuérdense que Dios cada vez que miraba para otro lado el pueblo comenzaba a dar otro Dios. Un desastre. Dios no podía sentarse. Yo creo que la omnipresencia de Dios vino como una actualización de pueblo. Dios dijo que yo tengo que estar siempre ahí. Es que yo no puedo dejar solo. Porque yo me lo dejo solo, creo en una vaca de oro. Yo me lo dejo por la difunda en oro, en el desierto, yo no sé como un diablo. Dios se descuidaba, loco. Y decía en la Biblia que ellos estaban contra la presencia de Dios. Yo estaba esquillado con ellos. Cada vez que Dios se esquillaba como elección lo entregaba a un pueblo. El primero, el más cercano. La sucursal más cercana de Lucifer. De que aquí, ven. Sí, porque Dios era como un papá no lo aguantó. Y lo entregaba a un pueblo como esclavo. Lo ponía como esclavo. ¿Nah? Ese era el castigo de Dios, la forma de corregirlo. O me adoran, o me adoran. Suéltalo en banda. Exacto. Dale banda. Así que la mujer dijo que lo voy a poner en fila. Déjame yo mandarle a la esclavitud. Así que Dios y Colón ahí. ¿Te imaginas a Dios quillao? De que me quille con los humanos. Lo voy a suelto un mego y para no me cuse ahí. Entonces, Débora le da una banda a buscar a un tipo llamado Barak. Que por cierto hay una banda que se llama Barak que es muy buena. Me encanta. Perdón. Porque el Barak que yo conozco. No, no era Obama. No era Obama. No, no es ese. El de Moral Comba. Ese no es Baraka. Baraka. Eso está muy lejos. Débora manda a buscar a Barak y le dice nos van a entregar a Cisara. Vamos a una guerra contra él. Vamos a buscar 10.000 gente, 10.000 hombres para ir a pelear con Cisara. Y dice Barak. Pero el tipo que anda de guayengando gente y en los carros y la vaina que está pimpeado con la pámpara. El que tiene en el frente de su carro en vez del loguito del carro tiene la cabeza del primo hombre. Y par de bullitas. El cuerpo de todo el que se ha lambido. El que tiene tuneado. El que tiene los carros tuneados. El bonete de él es gente. Gente que él se lambió. Sí. Y él de qué. Ese. Ah, ok. Y le dice Débora, pero es que Dios, una promesa, Dios no va a entregar al hombre. Dios no va a entregar a ese pueblo. No va a liberar. Pero ¿qué es entregar? Y él de ahí que sí. Pero ¿quién le va a quitar los carros? Él dice nosotros. Y Débora, nosotros. Porque todo el mundo está meddrentado. Todo el mundo, loco. Dios, de alguna forma, se manifestó con Débora porque era la única como que tenía el coraje y el valor de enfrentar a Cisara. Ella era la que estaba entregar. Ese día, Débora. Te digo. La princesa. Exacto, una vaina así. Y el pana, me encanta lo que le dice Barak. Barak dice, mira. Gengis Khan. Oye, ¿qué dice Barak? Barak dice, mira. Honestamente, no es que yo tengo muchas ganas de ir. Pero, si tú vas, yo voy. Yo voy. Claro. Y si tú no vas, yo no voy. Yo no voy. Y así comienza toda mala decisión. Oye, la condición que me puso. Si tú vas, yo estoy. Si tú no vas. Él dice, vamos a hacer tal cosa. Él dice, es una mala idea. Yo voy si tú vas. Pero si tú vas, yo voy. Él no daba de acuerdo. ¿Qué dijimos? Él no creía. Claro, porque para él era una mala idea, pero una mala idea en conjunto. Ya es un plan. Suena a una muy buena idea. Es un plan. Ya es un plan. Entonces, agarra y salen con los 10.000 tipos, con los 10.000 hombres, que serían 10.000 dos personas, ¿verdad? Porque eran 10.000, pero no contabilizaron. Ah, Débora. Ella no tiraba. La baraca. No era un número que tiraba como exacto. 10.000 dos. Un dato bíblico bacano que hay que dar es que en la Biblia muchas veces exageraban los números. Sí. No relajes. Sí, para que la gente entendiera. Se reteniera. Perdón, perdón. Es que te he escrito por hombre. Claro, espérate, espérate. Claro que son 10.000. Es un dato, espérate. No te estoy diciendo que eran 10.000. O sea, 10.000, 10.000. Es un recurso. O sea, la Biblia es la palabra de Dios, pero... Quítate 100. Pero Dios... 10.000. Dios es el primer poeta. Dios redondea. Dios redondea. Dios redondea. O sea, redondea el invento. Escucha, la palabra de Dios no es la letra que está en la Biblia. ¿Qué es? La palabra de Dios es el acontecimiento, lo que sucedió. La historia. El espíritu de la ley. El mensaje que está ahí. O sea, que el mar que cruzaron fácilmente realmente fue una caña. Podría ser. Quizá no fue necesariamente un lugar tan grande. Ellos dicen que fue el mar. No, pero tú... Yo fui allá. Yo me dije que no fuese mal. Y ahorita fue que en ese momento... O sea, tú estás poniendo con lo que tú dices. Porque históricamente a nosotros nos hemos acostumbrado a que la Biblia es palabra de Dios y literalmente salió de la boca de Dios. El profeta simplemente fue tu escriba. Anotó, anotó. Y dijo tal y tal y tal. Mucho le pusieron su razón. Hay gente que creen que la Biblia la escribieron como Harry Potter. Como dicen que escribieron Harry Potter y que la tipa se endemonió y los ojos se le vieran para arriba y como yo escribí... No, no fue así. O sea, todo tiene un contexto. O sea, el orden que está necesariamente no es así. No, es que la Biblia es una edición. Son muchos libros que juntaron. Tú me estás diciendo que cuando estaba escribiendo por ejemplo Mateo su estaba de que... ¿Tú crees que es un evento de que Mateo es diferente? Mateo es el Nuevo Testamento. Es otro contexto. Pero Mateo sí. Sí fue palabra de Dios. No sabemos. No sabemos. Pero por ejemplo, fíjate que son... El palabra de Dios. Hay que ver si tiene la palomita azul. Se escucha bien. Se escucha bien. Ya seréis. Toda la Biblia es palabra de Dios. Pero el texto, la letra, la gramática, los idiomas son cosas... La Biblia... La Biblia para ser Biblia tiene que ser bidimensional como digo yo. O sea, está la parte divina que es la parte de Dios que es la parte del mensaje y está la parte del hombre que está el texto. El sazón. El texto puede tener errores. El texto... Gramaticales. La cultura. Muchísimas cosas. ¿Tú entiendes? Sí, sí, sí. Y hay que saber dividir eso para poder entender bien el mensaje del asiento. Ya que estamos aprendiendo mucho. Por lo que tú dices, Félix, fácilmente, eso fue una vaina a la pedra que se la fueron ahí fácilmente. Sí. Un pleito, un barrio. Un pleito, exactamente. Claro, porque... Pero hay que tener en cuenta que... Y se la fueron a la pedra. Porque el dominicano nace donde quiera. Entonces la gente que vieron la ayuda fácilmente pueden ser dominicanos también. Papá, ahí viene como... Como 10.000 gente. Lo que te quieras decir... Y uno dijo, retén ese número, espérate. Lo que posiblemente es que el tipo estaba contando gente y se perdió en 200. ¿Y por cuánto que vos? ¿10.000? ¿10.000? Ya, no vamos a contar mal. Es un tema de un recurso poético. Desde la loma que lo vio. Exacto. Hay como 10.000. Hay gente, ¿sabes? O sea, di que puntual 10.000 es imposible. Es muy difícil. ¿Quién anda en números redondos? Es muy difícil. ¿Quién anda en números redondos? Puede ser que sea más, puede ser que sea menos. O sea, nadie se enfermó. Dicen que nadie, señores. No, de 9.999. Me quedé. Güey, que le vaya bien. ¿Quién anda en coro de números redondos? Andamos de 30. Estoy de licencia. Estoy de licencia. A Leoni, ¿dalo 300? No eran 300 tampoco. Ah, pues el mundo me engaña. Eran más. No entiendo. De los espaldanos se supone que eran 300 más o menos, pero habían como 10.000 más repartidos entre otras bandas. Por ejemplo, Juan dice, en el Evangelio de Juan dice, y las cosas que hizo Jesús, todas no están escritas aquí, no bastarían todos los libros del mundo para escribir. Pero en ese momento no había muchas ediciones. En ese momento, es lo que él estaba diciendo, la verdad. Y su comprensión de lo que era el mundo también era limitada. Era limitada. Era de aquí en mi casa, ese mundo. Y le preguntan, ¿y en qué tú te vas a para eso? Que cogí vacaciones como una semana. En una isla por ahí. No sé muy bien qué él hizo. 15 días de licencia. Continúa a 10.000, 10.000. Ah, Dios mío. Entonces, Dios, porque Dios, Dios perfectamente podía agarrar y desvivir a Cisada. Dios podía agarrar y el ejército partilo en dos pedazos y ya. Pero. Él dijo, no va a tener drama así. No va a tener... No, así no va a tener... Le falta un arco, un arco poético. Cada vez que tú ves que Dios pudo haber hecho algo para resolver un problema, piensa en eso, piensa en que el cuento no se ha acabado. Exacto. Yo digo que le falta algo. ¿Por qué? Es muy poético. Yo tengo que... Tienen que glorificarme con eso. Tienen que decir el Dios de Israel. Porque Dios quería marcar un precedente. Dios quería que cada vez que dijeran el pueblo de Israel, dijeran, ey, el Dios de esa gente, ey, parte cocote. Entonces, él quería tener un prestigio de que chup, chup, cortaba cabeza. De que ellos, su pueblo, tenían la capacidad. Exactamente, que él lo respaldaba. Entonces, Débora, el pan le dice, si tú vas, yo voy. Si tú no vas, yo no voy. Débora le dijo, ok, pero mira qué vamos a hacer. Cuando escriban esta historia, van a decir que fue Débora que derrotó a esta gente. ¿Cómo así? Dice que no. Yo me voy a quedar con todos los créditos. Tú no vas a tener los créditos. Yo me voy a quedar con todos los créditos. Y el pan le dice que... Espérate, no, no fue. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ella dijo... Te voy a leer el texto, te voy a leer el texto. Te voy a leer el texto. Voy a leer el texto. Dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque, en mano de mujer, venderá Jehová a Cisar. A Cisar. ¿No fue lo que yo dije? La gloria de Dios, pero fue toda la de las mujeres. Pero los créditos son míos. Tú no vas a salir los créditos. Eso fue. Pero en sí, la gloria de Dios. Al final... La gloria de Dios, porque sabemos que Dios está detrás de todo. Claro, claro. ¿Pero a quién usó? Como instrumento. A Cisar. A Débora. A Débora. Y siempre sale Dios como productor ejecutivo. Exacto, exacto. Dios productor ejecutivo. Y Débora, la que ejecutó, la que ejecutó la orden. John Wick. Débora Wick. Fácil que le dio. Exactamente. Me encanta porque estamos describiendo a Débora como Kill Bill. Que sí es de Tarantino esta baila. Loco, no, no digo cosas. Una baila que se estaba chum, 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 así Sara. Loco, vienen como 10.000. Viene un grupo este ahí. Viene un grupo como de 10.000. Yo creo que son como 10.000. En verdad, porque el pana que me dijo me dijo que era un, viene un grupo grande, loco, vamos a activar lo que lo que dije. Esa gente no son de nada. Tú estás loco. Agarró todo su caballo, todo su vaina, loco, y salió al encuentro con ellos. No me digas. Se encontraron. Agarró para el de un par de gente mala. La puso alante. Para que hagan tu multo en el caballo. El tipo estaba fronteando porque te digo, lo último que acabé en tecnología de pelea y que tenía gomas redondas. Sí, lo contó con puñitos. El mundo con goma cuadrada. El mundo con goma cuadrada. La piel. Y él fue. Goma redonda. Damn. Van al encuentro. Cuando van al encuentro, que se encuentran, ah, se alzame el pleito, una vaina. Según lo que yo leí, yo creo que no murió, no desvivió, no se desvivió ninguno del pueblo de Dios. Ellos fueron lo que le... porque una cosa, a veces Dios... Pero tenés en cuenta que ya aclaramos recursos poéticos. Porque Dios está diciendo que papá, le dimos perfect. perfecto del mismo. 2-0 se fue. Escort. En las finales. Y un récord. Papá. Yo tengo la teoría, yo lo maté. Yo tengo la teoría de que cuando se enfrentaron con él no se registró ni un solo desvivido del grupo de Dios. Es que normalmente era así. Era... La historia de los jueces eran historias épicas. Tenían que ser épicas. ¿Entiendes? Ok, ok, ok. Porque en ese tiempo eran batallas. Era diferente. Era el señor de los anillos de la época. Eran los Hércules y la vaina. Era más o menos así. Ese tiempo era Sansón. O sea, que eran tiempos de... Sí, la gente puede dudar como de la veracidad de los hechos, pero era la forma en la que ellos tenían para transmitir los hechos. Era el momento de la muerte. Era contando un cuento. Claro, porque... Ellos no podían guardar eso en una memoria USB o un tipo de buco. No, no. Había que contarlo y contarlo. Exactamente. Cuando alguien lo contaba le ponía un chismas. Y le meten su tevi con cada cuento, pero también... Así llegó. De Débora llegó a hablar cuido. Ajá. Pero que realmente hay que entender como que toda esta historia mucha gente que se queda en la literalidad de la Biblia, que pasa con muchos creyentes que a veces es un problema, se quedan en lo literal de la Biblia y quieren discutir lo literal en vez de discutir el mensaje. Porque al final tiene que entender que el cuento es para un mensaje. El cuento es un vehículo para transmitir la idea de lo que queremos decir. ¡Tío mío! ¡Pero que sí es! ¡Guau! ¡Guau! ¡De gloria! ¡Guau! ¡Muy profundo! ¿Por eso fue que me salí? Pero ya estamos ya porque está al final. ¿Tú tienes algún comentario que quieras agregar? No, no, no. Continúa. ¿Dónde me quedé? Así es en la iglesia. ¿En qué me quedé? Que se lo recuerde. No murió nadie. Nadie. No desvivieron a nadie del otro grupo. Estos tipos loco agarraron y chan, 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 pan. Los tipos estaban y dije, dame. Los y Sara, dique. A los y Sara, dique. Dame, intenta dame. ¡Papá! ¡No puedo darle! ¡No! ¡No puede! ¡Chá! ¡Chá! ¡Loco! Ellos escupían y le caía sal y van a tener... ¡Oh! Fue 10.000 saitama fue que llegaron. Loco, desvivieron a casi todo el mundo. Sí. Si Sara se da cuenta de la vaina y dice, eh... Mejor que digan, aquí corrió que aquí lo desvivieron y sale corriendo, loco. El tipo se escapa. ¡Sí, Sara! Antes de... Y Deborah Goku por ahí. Casualmente, casualmente, habían puesto una casa de campaña estratégicamente para que si Sara se la encontrara. Alguien del pueblo de Dios, casualmente. O sea, pudo ser cualquier gente que estuviera ahí. Perdón, espérate. O sea, tú me estás diciendo que a si Sara lo agarraron. O sea, Dios agarró a si Sara de la misma forma que tú agarrabas paloma. Te lo voy a leer. Te lo voy a leer como decía textualmente, y a ver, perdón, Eber Ceneo de los hijos de Joba, suegro de Moisés, se había apartado de los Ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaen que está junto a Cedes. ¿Y a dónde fue para si Sara? A las Cedes. Sí, a Cedes. A Cedes. A Cedes. A Cedes. ¿Y a Cedes? ¿Dónde fue para si Sara? Casualmente. No. Ahí mismo. A esa tienda. La única tienda que dije que raro, no sabía que había tiendas por aquí. Pero qué buena coincidencia. Encontré refugio. Dejé esconderme. Exacto. Yo que andaba buscando un motelito. Dije, he encontrado un lugar. No puede ser. Esto debe ser Dios que me está cuidando. Y Dios dije, y Dios dije, jaja. Chequea que hay pan ahí adentro también. Y Dios dije, jaja. Y Dios, todo está saliendo según lo planeado. Claro. Y entra el pan y se encuentra con una jevita llamada Jael. Cuenta la parte de Jael. Jael, una muchacha aparentemente una muchacha bonita, bien, amable. La pierna, como con carita, carita. Jael es la fe fatal de la Biblia. Hebrea, hebrea bacana. Chuki, chuki. Sí, le quita sus zapatos, la tiende bien. ¿Cómo tú estás bien? Bebiste, ¿quieres agua? Tú estás como sudado. ¿Cómo tú vienes? Y tú la ves, tienes el muño hecho y los palitos son dos cuchillos. Te ves a focar. Seguro con un man aquí un speaker hablando que trata bien. El águila cayó aquí. Entró, entró, entró la paloma. El tipo entró en confianza, el tipo dijo, bueno, me acaban de dar una pela, pero aquí yo voy a descansar. Claro, dije, bárbaro, me sonan, pero cae heavy. El tipo dice, se sienta a descansar. ¿Qué tú quieres? ¿Quieres que te haga un arrocito con huevo? ¿Un asuntito? Claro, ¿quiere que tú quieras? Bien, sí, está bien. Él se sienta tranquilo y dijo, bueno, por lo menos voy a descansar. Acuérdate que le dijo, por si vienen buscando lo que llevas. Exactamente. No sé yo. Entonces, él se sienta tranquilo y de repente, Y se confía. De repente, ¿ustedes han visto el tipo ese? Como que, si te atracan a esto, ¿qué es lo que pasa? De repente, él se siente, cuando él va a discarar, el arrocito, un viaje de nubios, oh, ¿y dónde yo toco? A él lo agarró y con una estaca. Y un martillo, una estaca y un martillo. Perdón, le hicieron un mongrey al cielo. Le dijeron un cincelazo. Le dijeron un cincelazo y lo que la van a la tierra. Literal. Literal. Busca de dónde que dice cómo se lo llevan. O sea, porque ella dijo, yo estaba practicando lobotomías esos otros días. No. Déjame yo den un fundazo. Sí, di que. Un fundazo. O sea, pero fue un descuido que el tipo se dio para la... No, él estaba cansado. Y confiado. Le acaban de dar un viaje de paz. Y Jael dijo, mira el perf aquí, aquí sigue el especial. Jael le dijo, el especial. Un mutado. Y de arriba, di que. Dice, Jael, finish it. Jael le dice al tipo, di que mira, para que esté tranquilo. Si vienen buscándote, yo voy a decir que tú seguiste por ahí corriendo. Y Jael lo tapa, loco lo cubre, di que tú sabes, el tipo está en confianza, el tipo está cuidando. La mejor es ella. Le voy a dar su prospina ahorita. Oye, si Sara estaba, le voy a dar dos camellos. Yo creo, eso es lo mejor. Dos camellos. Dos camellos. Exacto. De dos tupas. Y el tipo de que mami, mami, estaba el tipo de que en Jael, mami, tú conoces los carruajes de rodas redondas. Eso es lo último. Eso es lo último de tecnología. Eso es lo último, están matando. Eso y los carruajes eléctricos van ahí. Y los carruajes eléctricos. Luego, tal cual, el tipo cogió una estaca esa que estaban clavadas en la tienda, se la ponía ahí, con un martillo y lo que hizo así. ¡Bum! Lo que lo clavó, así. ¡Chup! ¡Ah! Cuando vino así Sara, dije, ¿Pues dónde estás? ¿Dónde estás? Él dije, estimado, me complace, tranquila, fría, me complace informarle de que la persona que usted está buscando está aquí detrás. Es que espérate, vamos, no, tranquilo. Calma. Yo resolví. O sea, Débora estaba, dije, ¿Qué pasó? Todo el mundo, dije, empantado, loco, es Sara, loco, el tipo, un sanguinario. Y Jael, tierno, una popi, una popi, así con sus filtros, no sé fotos, dije, y Jael, aquí, el primero de hoy. El primero de hoy. Y ellos creen, dije, el tipo está ahí adentro, vamos a rodearlo, dije, no, no, tranquilo. Cuando yo vieron, dije, él dijo, claro, porque si hubiera envenenado, la siguen viendo, pero cuando lo ven a él, clavado al suelo, por el casco, tan dije, espérate. Porque ellos, primero, dije, ¿Cómo tú hiciste eso? Y dos, ¿cómo lo vamos a quitar? ¿Cómo lo desenterramos de ahí? Seguro cerró, dije, me quedan habitaciones disponibles. ¿Quién se quiere quedar? Qué fuerte. Nada, para cerrar, recuerda de que, si al final del día, Dios te manda, no tenga miedo, loco, y coge todos los créditos, porque, Débora, ¿qué hizo Débora? No, obviamente. Débora simplemente le dio valor al pana, fue. Claro, la historia, esa historia, lo que refleja es que Dios también está con las mujeres, o sea, cuando le sacamos el mensaje, ¿verdad? La esencia. La esencia, y sacamos los 10.000, los cincelazos, la violencia, todas las cuestiones, la idea es que Dios está con las mujeres también, o sea, dentro de una sociedad, dentro de un mundo, que era ese mundo, donde la mujer, la mujer era una propiedad, igual que un caballo, que un chico, Dios le está diciendo a su pueblo, que él también tiene planes importantes con las mujeres, ¿me entiendes? Y que cuando tú acudes a él, y tú dependes de él, él te va a respaldar, para darte la victoria, en las áreas de la vida, en las cuales tú lo necesites. Y también, si alguien llega a tu casa, y tú lo puedes clavar con una estaca, sí, exacto, como que también, ese era el mensaje, si ella llega, igual como el que llamó ahorita para la denuncia, si tú tienes una mujer bonita, te está atendiendo, ten cuidado, sí, ten cuidado, ten cuidado, si te llevan algo. Gracias a Feli Aquino, esto es La Biblia, deja tu comentario, de tu anécdota. La Biblia